Dime cómo controlo yo las ganas tan locas que tengo de hacerte mía Las ganas que cuando te veo provocan un fuerte deseo en mi de darte amor Hasta llenar tus noches, llenar tus días, cumplir tus fantasías Incontrolable eres para mí Dime cómo controlo yo las ganas tan locas que tengo de hacerte mía Las ganas que cuando te veo provocan un fuerte deseo en mi de darte amor Hasta llenar tus noches, llenar tus días, cumplir tus fantasías Incontrolable eres para mí Tu inevitablemente deseable cuerpo, tu cara linda me impide estar tranquilo Mi vida tranquila, vivir ya es casi imposible dormir en ti y dejar de pensar Física y mentalmente mal, hoy yo estoy y de seguro mañana estaré Porque te recordaré como un niño lloraré Me pondré triste y beberé Pensándote con ganas de darte amor Tu cuerpo pasado de la raya, me tiene en falla Por ti mi atracción se ha vuelto una obsesión El objetivo de esta misión Lograr que seas tú mi gatita y yo Lo que tú quieras que sea, tu novio, tu amiguito, tu amante Si te gusta el mariente o tu maliente Si te gusta el perreo o cantante reggaetón Dime cómo controlo yo las ganas tan locas que tengo de hacerte mía Las ganas que cuando te veo provocan un fuerte deseo en mi edad Mi amor está llena en tus noches, llena en tus días Cumplí tus fantasías Incontrolable Eres mi campeona Mi pecho una caderona Esa figura de guerrera amazona Es la razón de mi ambición de apoderarme de cada zona de ti Así como tú de mí te apoderaste, me robaste el corazón Ladrona con tu sonrisa de Mona Lisa Dentro de mí déjate una locura volátil Al verte se detona y como bomba estalla en una explosión de hormonas Tu cuerpo pasado de la raya Me tiene en falla Por ti mi atracción se ha vuelto una obsesión El objetivo de esta misión Lograr que sean tú mi gatita y yo Lo que tú quieras que sea Tu novio, tu amiguito, tu amante Si te gusta el mariente o tu maliente Si te gusta el perreo o cantante reggaetón Dime cómo controlo yo las ganas tan locas Que tengo de hacerte mía Las ganas que cuando te veo Provocan un fuerte deseo en mi de dar De amor hasta llenar tus noches Llenar tus días Cumplir tus fantasías Incontrolable Eres para mí Eres para mí Eres para mí El andar de leche Gracias por ver el video.